¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Saludos a todos mis amigos y mis amigos de Pernambuco Esperanza Social. Hoy día es el estado de Péa Prelego, y tenemos el prelego muy educado. El prelego hace a mi amigo en la ciudad de Pernambuco a tu vecina. Saludos, Martú, ¿qué haces? Saludos, me haces bueno. ¿Cuál decidiste hablar más educado en mi día? Decidiste hablar más educado porque soy pedagógico y pienso que educado es un fenómeno muy grave y me intercambio opiniones sobre este tema. Buenas tardes. Puedo ser muy interesado, considero, porque hubo uno que aprendió Esperanza por dos idiomas y encontró nuestra asociación, por dos idiomas y por la red. También hemos tenido el aprendizaje de esperanza y aprendizaje que conoce nuestra asociación para el amistad que se desvanezó nuestro evento. Entonces, invito a ustedes a acompañar y suscribirse nuestro video, y esperamos encontrarlos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!